¿Te acuerdas de esos bonitos días donde ibas y escogías un juego en un establecimiento del tianguis? En mis tiempos se jugaba mucho a las maquinitas y cuando podías hacerte de una consola, había un juego que rondaba mucho por los barrios, ¿no? Era uno llamado Metal Slug o Metal Slug, como le decíamos por ahí. Y era un juego muy bueno, en el que pagabas tú lo que era la cantidad de un peso por vida, y podías pasártela ahí muchísimo tiempo. Yo intenté, ahora sí que agarrar uno de esos juegos cuando salió para Play 2, y vaya sorpresa me llevé al saber que ese juego pirata no era Metal Slug, era este. Podría decirse que prácticamente quería encontrar un diamante y terminé encontrando otro diamante, ¿no? Ni oro. Siendo chico pensé que este era Metal Slug, solo que estaba en la etapa de submarinos y que faltaba pasarse esa etapa para que saliera el muñequito. Una creencia mía de chiquitín, ¿verdad? Y no, el juego resultó ser uno de puros submarinos, que la verdad, súper temática, creo que es de los mismos creadores de Metal Slug, pero, amigo, todo en 2D, súper bien detallado, el mejor juego que podría haber jugado. Eso sí, muy difícil. Solo llegué al nivel número 4, y solo una ocasión llegamos al número 5, porque estos jefes que tenía... El primero es el que están viendo ahorita, que es el del pescadito, ¿no? Yo lo llamaba el pez dorado. El siguiente, según yo tengo recordado, era un cangrejo o algo así. Vamos a ver cuál era. Bueno, bueno, mi efecto Mandela me traicionó. Según yo, los enemigos estaban acomodados de diferente forma. Al parecer, bueno, cada capítulo se componía de un enemigo o un jefe final. Por lo regular, solo como los Metal Slug, solo habían 5 capítulos. El último, el más difícil. Estos dos se caracterizaban más por irse de zigzag de un lado a otro, lo que te hacía a ti, bueno, moverte más y cuidarte de sus ataques, que eran muy variados, la verdad. Y más con ese tipo succionador, que si te agarraban, los dos ibas a terminar muy mal. Ya el siguiente que recuerdo yo era como un estilo cangrejo robótico que estaba siempre en el techo. Era muy gracioso. No tenía patas como tal. Te atacaba de arriba y también se caía él. O sea, se tiraba y te empezaba a dar desde abajo, que era donde yo más moría. Pero bueno, él no era un enemigo tan tan fuerte como digamos, según me acuerdo yo. Porque el siguiente era uno de mis mapas favoritos, que era el de un gigante. Este mapa para mí era lo más divertido de todo cuando jugaba con mi hermano, que por cierto, cuando juegas con otro jugador eres un tanque azul. Era el hecho de hacerse un speedrun hacia arriba, porque literal te estaba siguiendo todo el tiempo este sujeto. Y si te atrapaba con las manos o con las púas de su cabeza, te morías. Al final el chiste era golpear hacia arriba y lanzarle... Bueno, ahora sí que desprender bloques de piedra que le rompían todo este sujeto. El jefe para mí fue el más divertido de todos. Y el más gracioso para acabarlo. Ya después pasamos al nivel más perro para mí, o el más difícil de todos. Era meterte como en una cueva donde habían meteoritos, habían monstruos. Habían tanques que te disparaban de arriba. O sea, era una variación de enemigos que literal tenías que tener reflejos de joven. O de un joven ya adulto, porque esto no lo podías pasar ni de broma. Yo a mi edad, para mí esto era difícil. En este nivel es donde yo me quedé más estancado, porque llegaba yo con máximo una vida. Ya que recordemos, en los juegos tanto de Metal Slug como de este tipo de SEGA, no te dejaban tener más vidas. Por más monedas que pusieras, siempre te dejaban un máximo que gastabas y ya perdías. Y eso era traumante, o más bien era muy, muy desesperante. Ya que tú querías seguir con el juego, ¿no? El jefe de este era como un tipo dragón. Un dragón que tenía, según yo, tres cabezas. Digo y supongo yo cosas porque en sí no tengo el gameplay, pero yo se los voy a estar poniendo. Este, son mis recuerdos de amor de este juego, de Play 1. Que me llevaron a hacer este video. El jefe era para mí muy, muy bonito, según lo recuerdo yo. Pero la verdad era muy difícil. Y más con una habilidad que él usaba de lanzar meteoros, o quién sabe qué es lo que lanzaba. Pero imposible, super imposible lograr matar a ese sujeto. Y el último nivel ni se diga. El enemigo final era uno que tenía una forma de misil. Que al principio te disparaba con misiles y tenías que usar tus reflejos para poder esquivarlo. Constaba de varias fases o varias placas que se le desprendían conforme le estabas dando tú misilazos. Y recibía daño, ¿no? Tenía una fase muy difícil él, que era lanzar unas minas de color rojo. Que iban muy, muy juntas. Esas, literal, tenías que encontrar un espacio abierto. O ya de plano, cruzar los dedos porque era muy difícil el hecho de que las esquivaras. Al final de la, ahora sí que de la misión o del jefe. Te ponía una cinemática donde él terminaba vencido y causaba una gran explosión. Y por tanto tú también terminabas igual, hundido. El juego no sé si recibió mucha fama o si alguien lo recuerda. Yo simplemente el recuerdo como el Metal Slug de Submarinos. Pero cuando encontré su nombre, de In The Hunt. Le pregunto a mis amigos si no me saben contestar. No dicen que lo conozcan. Yo lo conocí accidentalmente porque en varios discos me tocó de Metal Slug encontrarme este jueguito. Digo, compras pirata, vas a recibir lo que no quieres. Pero en este caso la verdad es recibir cosas buenas. También encontré otra joya incluida en esos lugares del Tianguis. Que lo dejaré para otro video. Pero díganme ustedes cómo se les hace el juego, su opinión. ¿Algún día lo llegaron a jugar? Yo la verdad este juego lo recuerdo con mucho cariño. Muy difícil pero con mucho cariño. Igual díganme qué piensan. Y si les gustó el video por favor dejen un comentario, un like. No es necesario que se suscriban si no quieren. Igual muchísimas gracias por haberlo visto y bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!